Bedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Mucho gusto, soy Juliano Talorá, de Ecoplante, estoy de la Cooperativa de Copiindustriales de Colombia Bio. De acuerdo, y me encuentro con... Leonardo Bayona, desde grabados de Copiindustriales. De acuerdo, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Hoy en el Congreso. ¿Y haciendo qué? Bueno, estamos... nosotros somos emprendedores. Sí. Y pues estamos exhibiendo nuestros productos que fabricamos. Aquí pues observamos... Pues digamos son como dos empresas, ¿no? ¿Esta cuál es? Esta es... Ecoplasmet. Ecoplasmet. Y la de ustedes es Tenigrados. Vamos a hablar primero de Ecoplasmet y luego hablamos de... Entonces, cuéntenme por favor un poco, bueno, ¿qué traen, qué ofrecen, a qué se dedican como empresa? Ecoplasmet es una empresa que es una ESP, empresa de servicios públicos, donde nosotros hacemos la recolección de todo lo que es el aprovechamiento, como es el tema del reciclaje. Nosotros hacemos de un producto especificado que es el plástico, y aquí lo podemos ver. El plástico es el que recogemos de la casa, de las industrias, que son empresas, que lo botan a la basura, y nosotros lo recuperamos para que no se vaya al relleno sanitario. Ah, ok. Nosotros hacemos una gran labor, que es aglutinar, que aquí lo podemos ver en la muestra. Sí. Que es aglutinado. Después de ese aglutinado, se hace un proceso de peletizado, donde separamos las partículas que vienen en el producto para que no tengan ningún riesgo para hacer un producto terminado, como lo podemos ver ahí. Ah, de acuerdo. ¿Y qué productos, digamos, se pueden, digamos, todos los productos en plástico se pueden recuperar o no? La mayoría, sí, se recuperan y se hacen, y esto conoce, donde a don Leonardo le va a hacer... Me explica el procedimiento de él. Pero, de acuerdo, digamos, ah, o digamos, ustedes son lo que es la materia prima para lo que ustedes hacen. Correcto. Ah, yo pensé que era la competencia. Yo dije, uy, aquí se van a dar palo y se van a agarrar. Ah, son articulados. Sí, prácticamente somos un equipo. Somos como algo, como complementarios. Como hermanos, sí. Hermanos gemelos, pero cada uno en su territorio. Sí, exacto. Esa es la materia prima y aquí ya la materia prima se puede paletar en ese tipo de... De acuerdo, pero antes de hablar de técnigrabados, desde el COPLASMED, más o menos, ¿cuántas personas se benefician? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántas familias están ayudándose en ese tema de la empresa? ¿Cuántos están vinculados? ¿O cómo hacen ese proceso para vincular todo ese tema del reciclaje? Nosotros, de esta empresa, de esta gran empresa que se dedica al cambio ambiental, se benefician los recuperadores que tenemos aquí en nuestros municipios, ciudades... Más o menos, ¿cuántas personas? De eso dependen muchos... Yo estoy ubicado en Mosquera, son unas mil, mil quinientas personas que se benefician en este proceso. Eso indirectamente, porque directamente ya es lo que hacen ustedes cuando el producto ha terminado y vuelvan a reutilizar el producto. Exacto. Y ya en el proceso que llevamos nosotros, pues, o sea, se beneficia, se genera empleo a las personas que hacen estos procesos, que es el aglutinado y el pletizado, que son más o menos en cada proceso que llevan un turno de seis personas. En cada proceso es el aglutinado y el pletizado. Entonces, eso varía en la producción de lo que haya en materia prima. De acuerdo. Me llama mucho la atención en el sentido de nosotros los ciudadanos del común, si sabemos reciclar, si sabemos el destino que le damos a esos productos, una vez no los utilizamos, los botamos a la caneca, o por el contrario, nos falta mucha sensibilización sobre ese tema para el cuidado ambiental. Pues, nosotros estamos incentivando a esas personas que hoy en día no tienen un buen hábito en casa. Entonces, nosotros les estamos dando capacitaciones a los conjuntos. Con propiedades y a los conjuntos de acción comunales también. Y les damos estos beneficios con premios, como pueden verlo aquí en licuadoras. Ah, ok. Para que incrementen puntos, para darles esos premios a ellos, para que se incentiven a hacer esta cultura que es el reciclaje. O sea, para que hagan ese aprovechamiento que es muy importante para que no se vayan estos productos al relleno sanitario, que es lo que nosotros buscamos, la sensibilización y el cambio ambiental en nuestro planeta. De acuerdo. Un ciudadano del común que diga, oiga, mire, me llama mucho la atención, yo quiero una charla, una capacitación. ¿Tiene costo alguna capacitación? Claro, nosotros le podemos dar la capacitación. ¿Y tiene costo? No. De acuerdo. ¿Y redes sociales, número celular, whatsapp, nos pueden comunicar? Sí, nosotros tenemos la página. La página. Y nosotros aquí, a través de la... Sí, yo cogí el volantico. De COVID Industrial y nosotros nos podemos guiar aquí en la página. De acuerdo. ¿Qué sería cuál es la página web? La tenemos aquí, pero no la... No, no la colocaron. Pero, ¿cómo nos ubican en internet a ustedes? No, hay... Ah, el plasma. O número celular, whatsapp. Porque cuando vean ese video me van a decir, venga, ¿y dónde está? Dijo, no, espérenme. La cooperativa. ¿Qué número celular tiene eso de whatsapp? Ese lo tenemos ahí en la página. Pero aquí no está. Pero eso no lo... Ah, Oscar, ahí en la... En Copa Industrial de Colombia, fabricando futuro. Todo tiene distancia verde, la compañía. Ok. De acuerdo, eso es un conjunto, un conglomerado de empresas. Listo. Ahora me voy para donde el hermano gemelo, para el hermano juicioso. O sea, usted hace el trabajo sucio, tintín, muele ese equipo y usted es el creativo, el que desarrolla y genera. Cuéntenme, por favor, un poco sobre Tecnointegrados, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, nosotros fabricamos moldes, también mecanizados y grabados en metal y somos un complemento de esa área, de plástico, de la materia prima, el cual la transformamos en artículos, como en este caso podemos ver artículos didácticos, para niños, para estudiar o bueno, otro tipo de artículos que se pueden sacar también en plástico. De acuerdo, un ciudadano como que diga, oiga, mire, yo estoy interesado en comprar productos, o adquirir ese tipo de materiales que elaboran, ¿dónde se pueden comunicar o qué deben hacer? También por la misma cooperativa. Coop y Coop Industriales de Colombia. Por la cooperativa no lo manejamos, porque somos aproximadamente 15, 16 empresas. Vinculadas en un solo gremio. De acuerdo. A veces, pues el empresario, pues uno va con iniciativa empresaria y se va solito. Ustedes se van como colectivo. ¿Es mejor estar como colectivo? ¿Se protegen más? ¿O usted dice lo mejor movindidual? ¿Cómo le pareció ese trabajo en cooperativa? Es una experiencia realmente muy interesante, muy bonita. Y realmente uno no tiene que mirar, digamos, competencias. Sí. Sino más bien al contrario, podemos estar unidos, cogiendo las manos varias empresas, así sean muy relacionadas la una con la otra. O sea, como en ese caso, pero se complementan. Exactamente. No rellenen entre sí. Sí, no hay ningún problema. Nosotros todos lo manejamos por medio de la cooperativa. Y cada empresa se identifica y hace su propio proceso en lo que tenga que realizar. En este caso, digamos, como por ejemplo Julián hace el proceso de la materia prima, él me puede suministrar a mí esa materia prima para poder... Y usted ya lo desarrolla como arte, pero veo que no es solamente eso, ¿no? Hay un tema interesante, que en el cual, digamos, se desarrolla con material plástico reciclado. Sí, eso es plástico, ¿no? Eso es plástico. Parece madera, pero es plástico. Sí, parece madera. Y es bien sólido y pesado. Sí, exactamente. Hay diferentes densidades, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esto es un tema muy interesante porque esto se puede utilizar para fabricación de casas, de viviendas, de ese tipo de cosas. ¿Y ustedes ya están elaborando ese tipo de productos de viviendas ambientales o...? Sí, estamos desarrollando, estamos desarrollando y podemos, tenemos la capacidad para fabricar en este momento, si nos dicen una casa con material... ¿100% reciclable? O bueno, no, 100% digamos de materia reciclable no, pero sí digamos un 80-90% de materia reciclable. ¿Y ella tiene algún diseño? ¿Han elaborado alguna? Tenemos en planos. Pero entonces uno se pregunta, porque uno, digamos, por el tema ahorita estamos mirando con Ecolet y con el tema de los utensilios quirúrgicos, era el tema de la energía, a veces esos elementos plásticos, pues digamos cuando se calientan, pierden su densidad, pierden las características, ¿qué pasaría o están diseñados para que soporten el tipo de ambientes fríos, cálidos? Sí, esto, todo este tipo de materiales se le han hecho pruebas para que soporten, digamos, o sean instalados viviendas en los niveles. Lugares muy calientes, por ejemplo, en la Dorada Caldas, que es 35, en Barranquilla, no sé cuántos grados, o en el Páramo, en el Páramo de Sumapaz, que allá es súper frío. O también en sitios muy fríos también. Inclusive en sitios de lluvia o algo así no hay ningún problema, no tiene ningún problema ese tipo de... Ok, pero veo que no es solo lo único, también tiene otros elementos, ¿eso también hace parte de ustedes? ¿O eso ya es otra empresa? Es otra empresa, pero también pertenece a la cooperativa. Ah, de acuerdo. ¿Qué se me hizo Julián? Está allá. Vale. Si nos gustaría que pronto nos comentara el tema de manejar ese tipo de productos reciclables. Es fácil, más o menos cuántas familias se benefician y cómo es ese proceso de trabajo con de pronto esas otras empresas que son aliadas, por supuesto, de ese ciudadano del común. Uno a veces los ve en la noche sufriendo, haciendo el reciclaje, pasando las dificultades. ¿Cómo ha sido ese trabajo mancomunado, tanto apoyando a esas familias que benefician a Ecolplasme y, por supuesto, a sus familias, las empresas que hacen parte de su compañía y que se benefician de sus productos? Ahí, perdón, ahí en la tarjeta está la información de la... Ah, lo que he preguntado ahorita. Lo que... exactamente. La dirección, el WhatsApp... Toda la información completa está ahí en la tarjeta. Ok. Los pueden comunicar y lo atenderemos. Pero entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo con ellos? Bueno, de la misma manera, bueno, la parte, digamos, de Ecolián, pues, es más amplio. Sí. Por lo que, pues, es un campo de reciclables. Entonces, es mucho más amplio. Mucha más personas son las que se benefician de toda esa labor. Sí. En el caso mío, pues, ya como es la fabricación, es algo ya muy exclusivo. Entonces, no es tanta la cantidad de, de pronto, de familias, pero sí... El personal especializado que maneja el tema. Exacto. Como temas de moldes y esas cosas, ¿sí? Sí, exactamente. Operarios, así, pero entonces... Vámonos, ¿cuántas familias se benefician? Alrededor de 10. 15 familias. 12, sí, sí. Ah, de acuerdo. Y, ¿dónde los ubican ustedes? Nosotros estamos en el barrio Ricaurte. Sí, la dirección más o menos. Pero todas las empresas no están en el barrio Ricaurte. Sí, claro. La mayoría sí. Y redes sociales, donde puedan encontrar a Tecni Grabados. Pues, es que todo lo hacemos es por medio de la cooperativa. Si no hablan como cooperativa, lo levantan. Listo. Sí, correctamente, así es. De acuerdo. Para finalizar, pues, bueno, por supuesto, felicitarlos por tan noble labor, Julián. Sí nos gustaría que Julián se haya distraído, por supuesto, atendiendo a los honorarios congresistas, que están muy atentos a ese tipo de productos, que nos enviaran un mensaje a la familia o al gremio social más grande del país. No somos integrales, por supuesto, hacemos control social y, pues, tengo la libertad de hablar desde control social. No soy limitado a lo que diga nuestro máximo presidente, Seferino Mosquera, o a quien la máxima autoridad de la Asamblea General determine. Si nos gustaría que nos enviaras un mensaje a más de 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, más de 63.000 juntas de acción comunal, 1.450 o juntas, 39 federaciones departamentales, por supuesto en el sentido de cuidar nuestro medio ambiente, de reciclar, de valorar esos productos que son 100% nacionales y que generan empleo, que ayudan al medio ambiente. ¿Qué nos diría a todo ese congomerado de acción comunal en el país, Julián? Nos invito a que cumpliremos con el tema del impacto. Hoy en día hemos deseado muchos productos que mandamos al relleno sanitario y estamos dando un gran impacto ambiental a esta neta. O sea, nos estamos sufriendo de ese ambiente, de cómo respirar, por no hacer esa recuperación de estos productos. Yo los invito a que hagamos sensibilización entre ustedes, cada uno desde casa. El reciclado inicia desde casa, donde nosotros botamos una bolsa. Una bolsa la podemos recuperar y hacer un producto determinado que podemos beneficiar a muchos y muchas personas en ese producto. La idea es que ustedes hagan la sensibilización entre casa, tanto la botella, el PET, que eso también es recuperable. También se procesa, así como los que gustan este producto, también se procesa el cartón, el archivo. Muchos de estos productos de los reciclajes no los botonan a la basura. Que déjenos a unas empresas que hagan este proceso como lo va a hacer yo quiero, para que ellos hagan el proceso de selección y clasificación de este producto y no vayan a los clientes de los reciclajes que nosotros nos veremos afectados a nivel global. Entonces, yo los invito a que hagan sensibilización desde casa. Sostenibilizémonos desde casa para poder llegar a un buen campo en nuestro campo. Yo los invito a que hagan ese gran campo. Ya creo, Leonardo, a él le dieron duro. Ahora le toca a su turno. Con tenigrabados, ¿qué mensaje le daría a los comunales? Yo lo complementaría con lo que dice Julián, con la parte del emprendimiento. Que apoyemos el emprendimiento, que es una labor que realmente no es fácil. Todos los que hemos llegado a ser emprendedores, es una labor que nos ha tocado pasar por muchas situaciones en las cuales, unas no agradables, otras no agradables. Se dice que los grandes millonarios de Estados Unidos fracasan 10 veces. Exactamente. ¿Cuántas han fracasado? Sí, como dos. Uy, o sea que tocas ahí pendiente porque dentro de poco se van a llenar de plata. Sí, sí, sí. Entonces me parece muy importante que apoyen el emprendimiento, ya que hace parte de la economía para el crecimiento de nuestro país. Entonces yo lo complementaría con esa parte. De acuerdo. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, la luz del mundo. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.